Para conectar tu cuerpo y tu alma a la plataforma más poderosa de la comunicación, es el momento de interactuar con el éxtasis de la radio. Desde ahora, el mundo tiene una sola dirección, un solo camino, una nueva forma de ver y escuchar la radio. Ya está bueno de la monotonía, el EPM Radio presenta el show de los artistas de Zagato Show. Eso es una vergüenza. ¡Oh, my God! Es una vergüenza. Yo no quiero aprender mi cosa. Tú deberías, de verdad, tú deberías salir con esa cartera. ¡Wow, qué hermoso! Y él está de cumpleaños hoy, bueno, fue el lunes, pero hoy lo estamos celebrando, se le pasa, se le pasa. Chequen aquí. Dios mío, pero hay que aguantarle todo. Como puede tener sentado aquí una gente de tan lejos de que se votó, ¿verdad? Una gente de tan lejos. El dueño viene de Barahona, que es más lejos todavía. Y de los patos, Barahona. Lo que yo me encuentro extraño es cómo ese cuadro está aquí en esta casa, porque esto se ha grabado aquí de los yanquis. Es lo yanquis tiene nación aquí en esta casa. Hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Qué lo que dice el cuadro? ¿Qué dice el cuadro? ¿Qué dice el cuadro? Y basta en ya. Bastel Rout. Muy buenas noches a toda la gente que está en sintonía en esto que se llama desacato. La semana pasada vine un poco afónico. Ay, ay, ay. Gracias a Dios. Se gastó un dinero. Gracias a Dios. No, y se sigue. ¿Qué? Se sigue. Hasta el sábado. Eso es bueno. Tienes una tarjeta de esas que dicen de que express. ¿Y por qué? Tú la pasas de aquí. Recibí un correo ahorita de la gente de... de Boston Red Sox. Eh, cuidado. Donde tienen una rifa que tú con 100 dólares juegas 500 boletos. Con 100 dólares. Eso es parte de la fundación. Y con eso, de esos 500 boletos, tú tienes la oportunidad de ganarte cuatro entradas para los tres días en Boston. O sea, el lunes, martes y miércoles que viene la semana que viene. ¿Ok? Más 150 dólares en bebida, más un Yelche autografiado. Eh, duro. Yo me metí, te he anotado. No, fácilmente el show de la semana que viene lo hacemos de ya. Eh, duro. Sí, porque cuatro boletos. Eh, uno, dos, tres, cuatro. Estamos aquí. Bueno, tú no quieres saber de Boston. No, pero yo voy para compartir. Pero tú preguntas. Yo me pasará. En calidad, en calidad de lambón. Claro. Exactamente. Vamos a darle con la farándula, mi gente. Vamos a esto. Vamos a dar a cualquier comienzo a la fiesta. Con lo que se está moviendo, tanto en la política, en la farándula, lo que está en la palestra. Así mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, Dios mío. Vamos arriba, Francis. El mundo, señor, el mundo, parece que se está llevando de lo que está saliendo desde la República Dominicana, las informaciones de los comunicadores dominicanos. Entre tantos países, tenemos a Italia que ahora le va a pedir la carta de vacunación a todo el mundo en la población italiana. Ciudadanos residentes, lo indocumentado, a que sea, en cada sitio que usted se pare, tiene que presentar su carta de vacunación. Ay, Dios. Oye, pero tú sabes una cosa que pasó en el otro día que me dio risa. Sí. Los políticos dominicanos en el Congreso están llamando a los urbanos para reunirse, para limpiar las letras de las canciones. Con cloro. Y yo digo, y yo digo, y los urbanos, ¿no le están pidiendo a los políticos que nos roben tanto? Deberían, deberían, para que vayamos en parte ahí. En la República Dominicana, la Policía Nacional acaba de aclarar que no, que no habrá retenes de estar deteniendo a la gente para pedirle la tarjeta de vacunación. Y ellos acaban de aclarar, eso se, eso estaba comiendo todo el mundo, todo el mundo hablando de eso. Pero ya, gracias a Dios, la policía tuvo que decir, era jugando ciudad, era jugando pueblo. Y cuando tú dijiste, la policía aclara. Yo nada me imaginé cómo hace a mis ojos untándole el crema a un policía. Para que blanquee, para que aclare. Qué lindo. Mira, y tengo que, para decirle a ustedes que J Balvin, aparte de ser uno de los que más sonado, buscado en YouTube y todo, ahora mismo está siendo repudiado por las autoridades de Colombia y es por la canción, la canción perra de J Balvin, señores. El gobierno de Colombia, pues, los repudia, pero díganme. Ah, pero. Que no es de la canción, eh. Nada más en República Dominicana que se tiene que repudiar a Toquicha y esas mujeres. Señores, los políticos cuando están calientes empiezan a buscar a quien echarle la culpa. Señores, la vicepresidenta habló, pero feo, la de Colombia, de Toquicha. Sí. ¿Verdad? Pero muy feo. Pero si repudia a J Balvin, que es colombiano. No, no, de Toquicha. Ella habló mal de la canción en sí, de la letra de la canción, porque la canción se llama. Y del video. Claro, obvio, pero es que el daño está entrando por los dos lados, tanto visual como auditivo. Pero tú dices lo que dices con respecto al video, es que encadenan las mujeres y le cambian la cara, los rostros, para perros. O sea, que es una demigración a la mujer. Claro, porque la canción se llama perra. Claro. No sé si se llama perra. Y ojo, que ella ha hecho sus declaraciones a la canción, no a ninguno de los artistas, porque la gente le acogió ahora a tirarle a los artistas directamente. No, es a la canción que ya... Pero él es justamente la misma. Ella habló en contra de J Balvin y también ahí se llevó a Toquicha. Son colitas, se llevan colitas, se llevan colitas. Es un picture y es la misma canción. Está prendida, República Dominicana. ¿Qué pasó? Está prendida. ¿Con qué? Con la declaración de Jenny Berenice. ¿Qué dijo de Jenny? Dice, tengan pendiente, tengan pendiente que en pocos días voy a decir quiénes son los que van a caer en prisión del caso de Odebrecht. Oye, lo que tanto nosotros hemos pedido que se resuelve ese caso, la diva, porque le voy a llamar a la diva. Me voy a mandar un tuyo ahorita, que la amo. Ah, pero ella... Está haciendo su trabajo, Jenny Berenice. Pero claro. Y yo quiero ver muchos presos de ahí. Yo quiero ver muchos de ahí, porque hay muchos que te han cogido. Y dijo, entre ese mismo tuyo y ahí abajo, en la electrónica chiquita, tú sabes, los contratos ahí. Ella dijo, tengo todas las pruebas suficientes para mantener en el mismo hotel a Yanalai Rodríguez. De Najayo Sweet. Sí, para que lo sepa. Había uno que iba entrando para el edificio, además yo eso. Hablando ahí mismo, en esa misma línea, también de ese, del procurador, pues salieron que suficientes pruebas que, ¿cómo se dice? Que prueban entonces que él debe de mantener prisión, hablando de eso. Le damos suerte ahí en el hotel. Ahora la pregunta que hacen a Yanalai, ¿cuál es? Los plátanos. ¡Pino de la plátana! Señores, acaban de anunciar a través de una canción que acaba de salir. Cuidado. Vocito Camilo. Que habla así. Y Evaluna, que también habla así. Que dicen, acaban de anunciar que van a ser padres. Ellos lanzaron un video, una canción que se llama Índigo, donde prácticamente ellos anuncian que van a ser padres. Y la canción, el video, son las reacciones de los familiares cuando ellos les dieron la noticia. Aprovecharon para decirles en ese momento ese tipo de cosas y hay que ver el video. Así que felicidades para Camilo. Y otra cosa, para ustedes los hombres que se ponen licra y se ponen los calzoncillos arriba de la licra. ¿Cómo de? Se acaba de anunciar ya que viene un superman gay por ahí. Para que no se sientan mal, ahora sí. No, bisexual. O sea, el picha y quecha también. Mira, antes de continuar, que no se me vaya el hilo, que ellos le dijeron a los padres que la niña estaba embarazada. ¿Y cómo se comportan los padres? ¿Cómo? No sé. No, porque para yo decirte lo que pasó conmigo. ¿Qué pasó conmigo? Yo dije, señora, Johanna está preñada. Y el goiseño es tuyo. ¿Cómo está? Tú sabes que en ese caso de lo que se habla de nuestro superhéroe que fue en un momento, para mí, porque yo también tuve infancia. Aunque en esos tiempos la capa de él era de otro color y fue cambiando. Pero los superhéroes para ti son los que tú estás representando hoy en tu t-shirt. No, pero no me hablo ni para este hombre. No, porque esto es una exclusiva de Dragon Ball. Esto es una exclusiva de los polocheses de Dragon Ball. Este es una exclusiva de los polocheses exclusivos de ellos. Es que le vi la cara tan ancha por la cordura de la bola. La parte de arriba del dragón. La bola de la barriga. La espera. Párate, párate. La gente te quiere ver. Ahí, mira qué lindo. Qué lindo. Es un álbum. Entonces, eso a mí me llena de impotencia, Lirical. Esa declaración es así. ¿Qué comiste que te puse impotente? No, porque te voy a explicar. Nosotros los que crecimos viendo esos superhéroes, que eran nuestros favoritos en ese tiempo, en ese momento. Claro. Los que tenemos hijos pequeños. Ya yo estoy viendo que a Kevin yo voy a tener que tener el triple de cuidado porque ya le están metiendo por los ojos a la gente que los gays son naturales en este mundo. Y yo quiero que esa gente que yo no tengo homofóbico, yo no soy homofóbico ni nada de esa vaina. Yo respeto a cada quien en su área. Pero yo lo que no voy es, con la promoción de eso. ¿Tú estás como Mike? Yo no voy con... No, porque mira que lo que pasa con eso. Yo tengo un niño pequeño. Y si para... Espérate, la mayoría de los niños son pequeños. No, pero hay muchos que son analfabetos que no lo entienden. Entonces, yo lo estoy hablando llano. Ananina, ponga atención. No me lo interrumpas. Entonces, yo ahora no hayo cómo explicarle a Kevin que quieren implantar un tercer sexo. ¿Usted te imagina? Hombre, dama, tercer sexo en un baño. Me van a confundir el niño. Entonces, tanta cosa de publicidad que le están metiendo a todo el mundo de que eso es normal. A toda esa gente que apoya eso, yo lo voy a tomar en serio eso. Cuando yo vea que un hombre con otro se puedan reproducir. Ahí yo lo veo normal. ¿No será que la sociedad se está abriendo más? Y a la gente le importa menos. Y a la gente se está saliendo del clóset. Claro que sí. Porque si tú te pones a ver los superhéroes, la mayoría. Un tigre con una licra. Con los calzoncillos arriba de la licra. Uno que vive en una cueva con un muchachito. Baman y Roby. Y un viejo. Y todito. Y siempre con unos coros entre ellos. ¿Un querés de un viejo? Porque tú nunca viste decir que Baman se va a casar con la mujer maravilla. No, no. La mujer por un lado y yo por otro lado. Es verdad. Pero oye, y en toda esa cosa, no sé si ustedes se dieron cuenta en Netflix que hicieron como una comedia con Jesucristo gay. Estaba vuelto Jesucristo una loca. Pero justamente esa fue lo que detonó la crítica de Michael Miguel. Que él dijo que él no era homofóbico, pero que él no iba con la promoción que están haciendo en la televisión y en las redes sociales y todo. Y justamente ustedes hablando de eso, y ayer era el día de las personas salir del clóset. Es decir. ¿Y cuántos días que tienen esa gente? Sí. Todos los días. Más que letran el nombre. Pues yo no entiendo, mano. Más que letran el nombre. LGBT, H, I, J, K, L, I. Y ojo, yo lo respeto a todo, ¿eh? Yo lo respeto. Yo lo que no voy es con la promoción, pero yo lo respeto a cada quien en su vida. Bueno, vamos a seguir con la promoción y es que esta. No, no, es que él la respeta, dijo. Bueno, vamos a seguir ahí mismo con la promoción y es que ella justamente promocionando su documental, Madame X, la reina del pop, cantó en las calles de Harlem, señores. Ella, ya estaba Madonna, ya tú sabes. Estaba, ya había apoyo con un candidato. Estaba Hernando Jambelín. Sí. Ahí estaba Madonna. Madonna. Reggae king. Es con Chibet que lo moreno es. Ella, ella, en plena promoción, pues. Un tiene que estar muriendo en su casa. Déjenme trabajar. Gracias. El impacto que provocó el show sorpresivo de Madonna en las calles de Nueva York y la película que ella se arrepiente de haber rechazado. Gracias a Dios, ella no corrió con la misma suerte que corrió, pues, Ricardo Arjona, que en días pasados, hace como meses atrás, ya acomodó o algo así. Cantó también en los trenes y nadie le hizo caso. Incluso nadie lo reconoció. Pero Madonna, mi amor, no corrió con la misma suerte. Ella, pues, aprovechó que está de promoción, promocionando su documental y cantó en las calles de Nueva York. Entonces, a esa gente la llevaron la gente de Ben Gavey, Viva Porup. Oye, tú sabes, dale, Ricardo. Quiero hablar de mi celebración del fin de semana. La semana pasada hablé del fin de semana pasado. Mira, estoy viendo hoy miércoles porque me voy a estancar de jueves, viernes, para esperar ese sábado para detonarme la garganta. Te hiciste la circuncisión, por fin. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No era para eso que le iba a coger el día libre. No, 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 yo no he cogido el día libre. Yo estaba aquí, la manera ronco la semana pasada. Ok. Miren, jóvenes, el sábado, parte de la celebración, tuve la oportunidad de estar en el concierto de aventura. Estuve la oportunidad de estar ahí. De ver el concierto de frente cara a cara. Yo no sé qué. El Romero te culpó y ella mandó. Tú te sacaste la loto. Ellos nos mandaron unos tickets para acá. Disculpa. Nada mandaron. Disculpa, te sacaste la loto y no me dijiste. No, por culpa de Kun no hubo tickets para más gente aquí. Creí. Bueno, más para ti. Porque Kun habló mal. Después te explico. La cosa es que el concierto tuvo sus momentos muy buenos, sus momentos de altas y de bajas. Hay mucha gente que no le gustó. ¿Cómo no? Hay gente que le gustó, sí. Si te das cuenta, tú, un concierto de Romeo y que el lunes no se habló solamente del concierto, un concierto de aventura. Es verdad eso. Y que ustedes pongan a pensar, ustedes no han escuchado nada del concierto. No, no, no. Yo no he escuchado nada del concierto. No, en las redes, la gente subiendo cosas. Es que la mami yo ya le apacó todo, Romeo. Puede ser que sea también parte de esa... Es que aquí una noticia apagada. Pero definitivamente fue un concierto muy bueno. Entonces, parte de la celebración fue eso. Ahora, el lunes, no sé si se han visto, si se han enterado que el lunes, el equipo de Boston... El equipo de Boston... ¿Qué pasó ahí? ¡Se tiró! ¡Señor! ¡Perdón! ¡Se tiró! ¡Vítense del medio! Que por ahí vienen los bostorianos. Pásame eso, que está ahí atrás de ti. El equipo de Boston eliminó a Tampa Bay. Ya pasando al campeonato de la Liga Americana, ya también acaba de pasar ayer Houston. Para que me la agarre la bola. Pasó a Atlanta ya ayer también. Y estamos esperando a ver mañana entre San Francisco y Rodoyer quién será el otro equipo que pasará. Pero también, para salir de la información deportiva, un dominicano más ha sido firmado en la NBA. Pero bien, Dios mío. Bien, dominicano. A multiplicar dólares por 59. Aunque a él de Lawrence de Massachusetts también. No sé si saben que Lawrence queda ahí cerca de Boston. De Lawrence, Massachusetts. Acaba de filmar con el equipo de Golden State. Su nombre es Leonard Junior Figueroa. Y esperamos que este joven de 23 años, pues tenga toda la dicha. Él jugó en la universidad también, con Oregón. Si no me equivoco, creo que fue Oregón. Y bueno, ese fue el primer pick de la Liga Nacional de allá de Baloncesto. Y ahora tiene la oportunidad de que Golden State ponga sus ojos en él. ¿Puedes repetir el nombre? Bien. LG Figueroa. Leonard Junior Figueroa. ¿Tú te das cuenta que en la Grande Liga y ahí en la NBA nada más están cogiendo lo que tienen unos nombres que se puedan pronunciar? ¿Cómo hacen? Por favor. Alfredo Griffin. ¿Tú te recuerdas? Sí. George Bell. Y este. Nunca cogen a Papo Cajeta. No, no. Ni a Luis Raquiña, ni nada de esa manera. Incluso cuando hubo un jugador del liceo, y que lo firmaron en la Grande Liga. Lo devolvieron por el nombre. No, por el nombre. Le pusieron otro apodo en la Grande Liga porque ella llamaba Felipe. Y porque era de otro país. Y le llamaba el hermanito. El hermanito. Ay, Dios mío. Mira, y tengo que ya para pasar ahora otra vez a la parándula. Tiene lo que está pasando por ahí. Sí, mi amor. Y lo que ya nosotros aquí estamos casimente preparados. Y es para, yo me atrevo a tomar un vuelo e ir mañana a esta fiesta de Alex Mato. Jueves 14 de octubre en Lucía 203 Bar, señores, ahí en la zona colonial. Vamos a estar disfrutando porque a mí me llegó mi ticket y voy para esa fiesta. ¿Eso a ella? Sí. Yo creía que era la 203 por ahí por Daimon. Lucía 203 Bar. Alex Mato, señores, se va a estar presentando. Ay, Dios. Alex Mato es bohemio, que es donde está haciendo el tributo a Anthony Ríos. Es duro. Muy bien. Y la banda es increíblemente buena. Y escuchar las canciones de Anthony Ríos en la voz de Alex Mato, ya vimos, hemos escuchado él cantándole en salsa. Ahora tienen que escuchar este repertorio que está increíble. Ahora, Andy Bertura. Andy Bertura preparó un papurri navideño que está increíblemente bueno. Exquisito. Ah, el estilo Johnny. Sí, sí. De los temas del padre, se llama, hay que recordar, hay que recordar que ahora se llama, por ahora, estamos escuchándolo, se llama Andy Ventura, El Legado. Porque él está haciendo una serie de conciertos con la música de su padre. No dice que va a abandonar su proyecto de él en sí, pero lo que quiere aclarar es que va a seguir trabajando en la música de su padre. Eso está bueno, eso está bueno. Mira, tú sabes que vi muchas declaraciones en el fin de semana la gente indignada. Yo no entiendo por qué la gente es indigna. ¿Por qué? Salió una declaración de una fiesta que están haciendo con Anthony Santos, donde dieron a conocer unos precios elevados. Ay, mijo. Que era la parte A, era de 7 mil dólares, la parte B, era de 6 mil, la parte C, era de 4 mil, y la parte D, era de 3 mil 500 dólares. Porque habló de dólares, ¿verdad? Y el público general allá arriba de 200 dólares. Entonces, la carta nada más dice, incluye bebida. Si no se toma todo lo consumido, no hay reembolso. Eso es lo único que dice la carta. Pero hay mucha gente indignada. Y yo barato lo veo, para Anthony Santos. ¿Por qué ese loco? Ese loco que te sube a las 10 de la noche y todavía son las 6 ahí tocando. No hay nadie que tenga un repertorio como él. Que dice, incluye bebida. Sí. O sea, estamos hablando que si te dicen, ok, ¿para cuánta gente es ese precio? Eso es algo que yo necesito, no tengo claro. La carta no lo dice. Eso es lo que todo el mundo también está preguntando. Lo que están suponiendo es que es por mesa. Sí, sí, por mesa. Sí, por mesa. ¿Mesa de cuántas personas? 4, 6. De 10 personas. La mesa de buféos son de 10. Yo creo que no es así. No, pero no creo que sea de 10. Mesa que más se aplaudan. Mesa que más se aplaudan. ¡Mándale, mándale, mándale! Pero yo no creo que sean de 10 personas. Porque yo he tenido la oportunidad de estar en fiesta de no hay alante como están los precios. Pero he estado moderadamente, que lo puedo ver de cerca. Usualmente tú has estado del otro lado de las penquecocos. Por ahí, cerca, por ahí. Sí, entonces, mucha gente lirical, gente que ande del sur del país, fue para la línea noroeste a veces, señor. O sea, gente del sur del país y da la vuelta para ir a ver a Antonio Santos y pagar un dinero. Ande el diablo, pero yo vengo de Aragona, pero ya parece un hurruncado que estaba y pagué muchísimo dinero para ver a Antonio Santos ese. Dios, ¿cuánto ustedes creen que cuesta a Antonio Santos, contratar a Antonio Santos? Yo tengo diferentes precios, que yo conozco. ¡Dónde, dónde, 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 rápido! Una fiesta de una gente, no, una gente normal en Santo Domingo. Antonio Santos, Antonio Santos. Sí, que una gente que lo vaya a contratar normal, que no tenga relaciones, está en 2 millones 100. Dólares, dólares. Ah, dólares, como 60 mil o 70 mil dólares. 70 mil dólares. Van a llevar al mismo lugar, porque es una celebración, creo que lo había mencionado antes aquí, a un grupo mexicano que se llama Los Dos Carnales. Y duro, duro, duro. Y no van solo, van con el fantasma. O sea, que la nómina de los carnales anda sobre los 110 mil dólares en el mismo lugar. Y súmale entonces al fantasma, ponle el fantasma a 30 mil. No es quitándole mérito, porque el fantasma tiene más trayectoria. Incluso el fantasma es que le da la oportunidad a los dos carnales de grabar y de darse a conocer. Lo que pasa es que ahora la oposición es de los dos carnales, porque están con la música de ellos ahora mismo explotando. Entonces, son los que están más pegados ahora mismo. Pongan lo que haya sido de agradecimiento. Los dos carnales hayan dicho, no, no, para nosotros y para la República Dominicana hay que llevarse el fantasma. Si estamos hablando con una fiesta de Anthony Santos, ¿cuesta eso la sentada del frente? ¿Cuánto va a salir la fiesta? No, no, hay que hablar de dinero. Pero hay un punto. Explíquelo, carnales. Yo lo que creo es que esos precios están exorbitando. Vamos a ver que no tenga cuatro para hacer la bebé que se cae en su casa. Eso no es comida ni medicina, eso es el que quiera. Antes de irme, quería mandar algunos saluditos. Quería mandar o quiero mandar algunos saluditos a todas las personas que están descargando el app de LPM Radio. Gracias por su sintonía. Saludo a Lisette, que fue una amiga mía, que descargó esa app y dijo, voy a hacerlo en presencia tuya. Así como ella, hay muchas personas. Y quiero también decir, si usted nos manda a nosotros al DM de LPM Radio, la descarga del app de LPM Radio, o que usted está invitando un amigo o algo, se puede ganar una gorra promocional de LPM Radio. Mira el modelo, mira el modelo. Así mismo, así como la del Lirical. Y también vienen sorpresas porque vienen logos nuevos por ahí. Y dinero. Y dinero. Pero también, algo que muchas personas desearía es estar aquí en los estudios y compartir con nosotros una noche. Invitarla. Imagínate que yo le daría el placer de participar en unos de mis temas y debatirlo junto con ustedes. Con un solo requisito. Es algo increíble. Con un solo requisito. Para hacer la noche más emocionante, mira, la primera persona que llama, el 201-796-1730, le vamos a decir que también los otros teléfonos llegan hasta el 34. No tiene que ganar con la gorra. Yo tengo una buena idea. Además, además, a los muchachos de la bodega de Chucho, allá en el Alto Manhattan, que no, que Crimi no está vestida de guineo, no, eso es, que ya le gusta el amarillo. Vámonos con una pausa, venimos en unos segundos, ya llegó uno de los artistas de la noche. No se mueva nadie que esto es... ¡FACATO SHOW! ¡Viva back!